Bueno gente, lo que pasa acá es de no creer. Esto es el baño donde están todos los varones. Pero las mujeres no quieren ir hacia el otro sector. Y nos ocuparon todos los baños. O sea, tenemos un solo baño de hombres. Pero son todos nuestros. Así que nada, las chicas, las chicas. Bueno, acá aparentemente llegó el organizador. Y algunas chicas se fueron para allá. Pero bueno, el resto de las chicas siguen todas acá. El baño se hizo mixto. Y estamos acá esperando. ¿Qué pasará? Ahí está el organizador del evento. Que manda a las chicas para aquel sector. Y el de seguridad que no sabe qué hacer. Estamos todos ahí medio complicados. Y acá estamos nosotros. Entre chicas y chicos. Bueno, en conclusión. Estamos acá en los baños. Mixtos. Pero no son mixtos. Porque acá dicen hombres. Así que nada. Las chicas decidieron ir al baño con nosotros. Y bueno, van con nosotros. Bueno, después de mucha lucha. Y que las chicas no hayan usurpado todo lo que es los baños masculinos. Logré entrar. Pero bueno. Las condiciones son ínfimas. Las condiciones son ínfimas. Y acá estamos luchando. Las condiciones son ínfimas. Las condiciones son ínfimas. O... ... ...